Me siguen a mi Tan enterado es ver la realidad Sacará la luna moral que nunca aplica Estrés, estrés, estrés Esa se llama este moral Busca la perversión, lo de hoy Y ten tu visión, confunde tu atención Este mal no te lo digo yo No se ve como tensa presión Te importa el que dirá Este bien o este mal Chámalo, personalidad No a todo el mundo What's up? ¡Ayuele! ¡Ayuele! Gracias por ver el video.